A la luz de Apocalipsis, podemos decir. Ahí está, ahí está, en mi Biblia también está el día de expiación. Hermanos, ese era el día del juicio. ¿Y cuál es la idea del día del juicio? Es que para nosotros el juicio viene cargado de negativismo, porque si yo hablo que Dios va a mandar los juicios, ya pienso en la ira divina y rayos y granizo y truenos y relámpagos, pero en la Biblia, hermanos, juicio quiere decir que Dios primero va a intentar salvar, porque Dios no es un Dios de ira, primero Dios es un Dios de misericordia. Por tanto, hermanos, el día del juicio, también como algunas versiones pueden traer, es cuando Dios está tratando de salvar. Ah, esta semana hizo el culto con los niños y hablamos de la derrota del pueblo de Israel cuando ellos venceron a Jericó y cayeron las murallas, pero fueron con la ciudad de Ai, ¿qué pasó? Fueron derrotados. ¿Y por qué fueron derrotados? Porque alguien había robado. Acá había robado, hermanos, las barras de oro y la ropa babilónica y había enterrado ahí y pensaba, todo está bien porque nadie me miró, pero ahora vino la derrota y Josué rasgando los vestidos y preguntaba, ¿por qué si el Señor está con nosotros? ¿Por qué tantas muertes que perderon más de 20 soldados de los israelitas y salieron huyendo? Y entonces el Señor dijo, hermanos, hay pecado en el arraial de Israel. Por eso, mis hermanos, ahora Dios estende un tiempo de gracia para que Acán se arrepienta. Mira, una persona, pero Dios quería que él arrepentiera. Y empezara a echar suertes por tribus, después por familia, hasta que cayó a la cabeza de él, pero Dios estaba dando chance para arrepentirse. El juicio, mis hermanos, es un tiempo de misericordia, un tiempo de gracia, un tiempo, hermanos, para arrepentirse. Por eso este libro de Levítico, capítulo 16, está diciendo que Dios estableció un día al año donde él llevaba a cabo una obra de expiación o un día de juicio para definir quién estaba en la gracia o quién debía ser apartado del pueblo de Dios. El versículo 16 dice así, capítulo 16, versículo 16. Así purificará el santuario a causa, mira, número uno, de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados. Tres cosas, hermanos, impurezas, rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Quiere decir, mis hermanos, que este día era un día que Dios estaba dando la gracia, la oportunidad, pero estaba terminando la gracia y la oportunidad. Por eso es importante entender, a la luz del tiempo en que vivimos, que Dios está todavía empujando el tiempo, extendiendo el tiempo, pero va a terminar la gracia. El versículo 29, del mismo capítulo 16, dice, Y esto tendréis por estatuto perpetuo, dice, en el mes séptimo, a los días del mes, afligiréis vuestras almas. Aquí entra, hermanos, la reforma pro salud. Es la única vez en la Biblia cuando usted tiene un mandamiento, no es una opción de ayuno. Aquí no es así, no, si quiero, como, si no quiero, no como. No, no, aquí era un día cuando el pueblo de Israel debió estar concentrado en la reunión espiritual. No debió estar a la casa allá, pues, buscando un plátano y comiendo. No, era un día de ayuno, de constricción, de oración, de consagración. Un día especial. Y dice así, hermanos, Ahora mire el versículo 30, ¿Cuál era la razón de todo este movimiento, de esta fiesta especial? Limpiar el pueblo de Dios. Por eso, era un día importante, hermanos, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo, hermanos. Un reposo completo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Dice así el capítulo 23, hermanos, de este mismo libro, hablando de este tema, Dice así el versículo 27, A los diez días, 23, 27, A los diez días de este mes, sétimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora mira cuál es el propósito, cuál es la razón. Ahora entra algo importante, el versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Entonces, tenemos dos funciones aquí. La primera, hermanos, es que el santuario debería ser limpio de toda contaminación y a la vez, también el pueblo debía reconciliarse con el Señor. Entonces, mis hermanos, dice, porque toda persona, versículo 29, que no se afligiera en este mismo día, será cortada de su pueblo. ¿Es esto serio? Claro que sí. Dios está dando un tiempo, está llevando a cabo un juicio y los que no califican son borrados de la iglesia o del pueblo de Dios. Queridos hermanos, entonces, en este contexto, nosotros miramos de que en esta hora, el Señor tiene un plan que es muy importante. Él tiene, hermanos, que hacer dos cosas. Ponga atención. Número uno, Él tiene que reivindicar su carácter. Y número dos, a la vez, entra al paquete, salvarnos a nosotros. ¿Decimos amén? Amén. El más importante, claro, para nosotros sería salvarnos porque estamos aquí en una cárcel que es el pecado y va a venir la destrucción o el castigo. Pero Dios quiere salvarnos. Pero primero, la más importante tarea es dar al universo, hermanos, de que el gobierno de Dios es un gobierno justo. Porque hasta por salvarnos, Él pudiera parecer injusto. ¿Por qué? Porque Satanás pudiera decir, oh, a mí, a mis ángeles, no nos da otra oportunidad y ahí está un montón de pecadores, ahora está dando el cielo y aún van a vivir en nuestras casas para repoblar el cielo. Entonces, hermanos, pareciera injusto. Ahora, entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Dice así, hermanos, el capítulo 16 otra vez, el versículo 20. Cuando hubiera acabado, cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, traeré el macho cabrío vivo. ¿Qué es esto de macho cabrío vivo? Esto es importante entender. Y esto, mis hermanos, sabemos muy poco. Porque el día de expiación o el día de juicio, la Biblia dice al capítulo 16, versículo 8, que eran traídos dos machos cabreos. Dice, versículo 5, perdón, hablé mal. 16, 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos. ¿Cuántos machos cabríos, hermanos? Dos. Para expiación y un carnero para holocausto. Y dice, hará traer a Arón, versículo 6, el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa, porque Arón era un pecador también, aunque él es el sumo sacerdote, pero tenía que traer algo para él salvarse también. Después, versículo 7, tomará los dos machos cabríos, los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Arón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Hermanos, dice, hará traer a Arón al macho cabríos sobre la cual caerá la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Aquí hay que entender bien esto. Jesús, hermanos, él representa aquel animal muerto. pero por eso leemos ahora aquí al versículo 20 cuando termina esta primera etapa que es realizada la expiación por el macho cabríos que es muerto. Ahora sí viene, hermanos, la segunda parte, versículo 20, cuando hubiera acabado de expiar el tabernáculo, el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Arón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquí, hermanos, tal vez parece un poco aburrido uno estar leyendo y dice, ay, está leyendo de un macho cabrío que un es muerto y otro queda vivo, pero aquí está la ilustración para que el pueblo de Dios pueda como que abriendo una ventana ver lo que está por pasar ahora delante de nuestros ojos. Hermanos, aquí está una ilustración en miniatura del término, el final de la batalla, la guerra cósmica que está por terminar en este momento. Hermanos, muchos adventistas hoy, y yo mirei cuando empezó la pandemia, están así comiendo las uñas, con miedo, pues yo estoy feliz. Un día mi esposa me llamó a la mañana así, dice, amor, mira, empezó el decreto dominical cuando el presidente que era el Donald Trump estaba orando allá con los líderes evangélicos y entonces pues oraron y estaban ahí en domingo haciendo su reunión y pareciera que era algo así. Pero hermanos, yo me sentí tan feliz, aunque pensé un poco con duda, será que empezó el decreto dominical? Y cuando veas esas cosas y yo miro que todos tienen miedo, pues yo estoy tan feliz, no porque voy a pasar por sofrimento, persecución, hambruna, lo que sea, pero esto de nada importa. ¿Por qué? Yo sé que cuando Dios te da un llamado al martirio, Él te da el don del martirio. ¿Me entenderán? Ni todos vamos a pasar por eso. ¿Qué tal si hoy a la noche me muero y dormido, ni siquiera sufriendo, ni voy a ver nunca decreto dominical, ni bestia, ni nada, y ahora ¿para qué voy a estar comiendo las uñas? Por eso, hermanos, cuando Dios da un llamado para algo, Él capacita a la persona para algo. Y si Dios me da el llamado a pasar por el decreto dominical, por la hambruna, por las plagas, que no sé qué tanta cosa, Él me va a dar el don para hacerlo. Él no va a dejarme abandonado a sufrir y a consecuencia a ver todo siendo destruido. De cualquier manera, Dios, hermanos, Él migui, yo tengo la cita aquí pero no tengo tiempo para leer tanta cosa hermosa, Dios migui y pesa cada sufrimiento que vamos a pasar a ver si somos capaces de soportar lo que está por venir. La Biblia dice también el apóstol Pablo, ¿no? Al capítulo 10 versículo 13 Primera de Corintios dice así, hermanos, Primera de Corintios 10, 13 nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación ¿qué? La salida para que podáis soportar. Entonces, nunca va a venir una tribulación arriba de mi hombro más allá de lo que yo pueda soportar porque Dios es fiel y Él me va a cuidar. Entonces, ahora, ¿tenemos que tener miedo de hambruna, de decreto dominical, de tanta cosa? No. Hay algunas personas que me preguntan ¿usted no tiene miedo de estar predicando esos temas y hablando de temas pesados? Pues, yo tengo miedo y grabé un video aquí de Daniel y leí que la hermana Juay empezó a recibir visiones de Dios y empezó a suavizar las palabras porque eran muy duras y hablando de tanta cosa terrible y ella suavizaba ahí un el ángel la chamó en audiencia con Jesús. No voy a leer esto pero nomás comentar y cuando ahí entró y que miró la mirada del Señor él tenía un seño ¿cómo se dice? Señor pero ahí hay una otra palabra ¿eh? De reproche gracias un seño de reproche y ella dice que quisiera desaparecer del universo para no tener que contemplar aquella mirada tan fuerte que para ella era como un juicio final y ella hermanos fue reprendida por estar suavizando las palabras y a nosotros es diferente si la ropa ¿no? dice que miró que rozaba la ropa de los impíos y le manchaba de sangre porque ella no estaba predicando con las palabras que el Señor la estaba revelando y ahora hermanos nosotros estamos suavizando la predicación estamos hermanos con miedo de ofender la visita no porque no es apropiado hablar tan directo y esto mis hermanos nos va a caer porque vamos ser culpables si no hablamos las palabras con amor claro con amor pero dar a la trompeta el sonido certero por tanto mis hermanos en este momento tenemos una obra que es reivindicar el carácter de Dios por eso colocamos a la semana pasada hermanos la obra de los 144.000 es llevar al mundo esta luz de que Dios no es responsable por las desgracias por el sufrimiento por todas las cosas negativas hay un poder hermanos que Satanás colocó en evidencia que es el cuerno pequeño el anticristo la bestia que este poder está hermanos empujando toda la agenda y hoy hermanos estamos mirando eso de que la pobreza el calentamiento global y la familia las tres áreas para promocionar el domingo usando los pobres la familia y la naturaleza para erguer el domingo para que pronto sea colocado el decreto dominical pero sabe que veo con todo eso que nos estamos acercando a pasos largos a la reta final entonces hermanos lo que tenemos que hacer hagamos deprisa hagamos deprisa con oración con amor esta noche yo quería ir al culto allá en Peros no pude ir porque me llamó una familia de Perú y me están llamando de varios lugares de varias partes de varios países porque hay hermanos que están queriendo prepararse y yo siento feliz hermanos de poder ayudar entonces ¿cuál es nuestra tarea ahora? ¿cuál es nuestra obra? entonces aquí dice hermanos de que el enemigo él sabe que estamos entrando a la reta final y Dios tiene un plan y Satanás también ¿cuál es el plan de Satanás? mira aquí tengo un libro hermanos que no es muy conocido de la iglesia llama este libro llama eventos del tiempo final eventos del tiempo final y mira lo que dice aquí hermanos al respecto del plan del enemigo para esta hora página 410 carta 32 19 de diciembre de 1892 dice así eventos del tiempo final carta 32 19 de diciembre de 1892 cuando nos acerquemos al tiempo del fin creen que ya estamos en este momento cuando nos acerquemos al tiempo del fin Satanás descenderá con gran poder sabiendo que tiene poco tiempo sobre todo mira hermanos sobre todo ejercerá su poder sobre el remanente ¿a quién Satanás está procurando dar el golpe? al remanente por eso hermanos es que ahora debemos estar bien preparados y obedecer al Señor en todos los detalles cuando hablemos ahora de los puestos de avanzada vamos a estar hablando sobre esto porque Apocalipsis 12 dice que le hace una guerra especial en contra del remanente que tiene no solamente la ley de Dios pero tiene el testimonio de Jesús por eso tenemos que leer el Espíritu de Profecía pero dice Apocalipsis que la tierra socorre la mujer cuando el enemigo le hace guerra dice más aquí hará guerra contra ellos y tratará de dividirlos y esparcirlos para debilitarlos y derrotarlos el pueblo de Dios debe actuar con astucia estar unido en sus esfuerzos debe expresar el mismo pensamiento la misma descripción entonces no serán esparcidos en sus esfuerzos sino que sino que de manera drástica harán resaltar la causa de la verdad presente debe haber orden y deben estar unidos en mantenerlo o Satanás tomará ventaja vi que el enemigo por todos los medios posibles tratará de descoro descoro corazonar el pueblo de Dios y dejarlo perplejo y de preocupado y que deben actuar sabiamente y prepararse para los ataques de Satanás quiere decir que Dios ya nos ha dado la luz cuál es entonces el punto de 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 la purificación del santuario hay hermanos una ley en la Biblia que nos ayuda a ver donde Dios ahora nos llama para levantarnos y cuál es la ley lea conmigo el libro de Deuteronomio capítulo a ver aquí capítulo 19 el capítulo 19 dice así hermanos el capítulo está hablando sobre las ciudades de refugio y eso es muy importante porque vamos a estar hablando de los puestos de avanzada muy pronto aquí en este lugar pero no es el tema ahora vamos al versículo 15 dice así no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida quiere decir cuando Israel entrase a la tierra de la promesa deberían tener un sistema de atender las personas de manera correcta justa debían hermanos establecer en tribunales donde cada persona tuviera el derecho de defenderse vamos a seguir leyendo dice así sólo por el testimonio de dos o tres testigos mira ahí está mira sólo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación quiere decir que en el universo hermanos hay una acusación que fue colocada delante de todos los seres inteligentes y estos seres ahora mis hermanos están en duda si la acusación tiene significado tiene sentido o no vamos a seguir leyendo el versículo 16 cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra el mira está hablando cuando se levantare testigo falso contra alguno porque Dios ahora tiene un acusador que lo está acusando de que su gobierno no es correcto de que su de que su democracia no es abierta por tanto es un tirano y su ley no puede ser obedecida por tanto su ley es para oprimir no para resguardar su gobierno ahora mira el versículo 17 dice entonces los dos litigantes se presentarán ahí dice delante de que va porque está tratando de Israel pero en otras palabras entiendo que es al santuario no al santuario y delante de los sacerdotes porque los sacerdotes es que ofician en el santuario y de los jueces que hubieran aquellos días miren mis hermanos ahí está una cita súper importante para el temario de la purificación del santuario tiene que haber hermanos quien acuse pero tiene que haber quien defenda y a la vez hermanos se requiere para defender tiene que tener mis hermanos un orden no es así de cualquier manera que Dios dice no yo soy el mero mero aquí y ahora vamos destruir a este lucifer a este satanás no no Dios hermanos ahora él se abre él abre su gobierno él abre mis hermanos las cortinas para que el universo tenga conciencia de lo que él va a hacer que es un gobierno justo y demócrata abierto para que todas las criaturas participen con él pero es necesario hermanos para que se haiga un juicio es necesario hermanos de que haya testigos y un testigo no puede ser cualquier persona eso es súper importante lo que voy a hablar ahora para que haya un juicio hay que ver pruebas quien miró quien puede testimoniar quien puede confirmar para ver pues el juez no puede ser parcial él tiene que ser imparcial pero él tiene que estar abierto a escuchar los dos lados tanto la acusación como la defensa por tanto mis hermanos ahora dice delante de los sacerdotes y de los jueces tenía que ser presentada la demanda versículo 18 y los jueces inquirirán bien eso no puede ser así no rápido vamos a terminar con eso vamos a dar la razón para este aquí que es más bonito no 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 eso eso tiene que ser hecho en orden tiene que inquirir inquirir hermanos significa pesquisar buscar profundamente por eso hermanos que el universo cuando termine la gran batalla entre el bien y el mal todo el universo quedará satisfecho porque todas las pruebas todos los testigos todo fue colocado en orden decimos amén que bonito no que bonito gloria a Dios y los jueces inquirirán bien y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano quiere decir hermanos de que entonces debía ser llevado a cabo un proceso por eso decir que no hay juicio investigador en la Biblia hermanos eso no tiene fundamento decir que no hay juicio investigador en la Biblia si la Biblia está diciendo desde el mismo Edén hasta el fin de la batalla entre el bien y el mal todo este es un proceso y dice el versículo 20 y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a ser más una maldad semejante en medio de ti dice la Nahum 1.9 nunca más se levantará la angustia porque todo fue realizado correctamente gloria a Dios por tanto hermanos entonces en este contexto y yo pudiera seguir leyendo aquí un montón de textos porque hay otros textos pero el libro de Daniel hermanos capítulo 7 este libro es un libro profético muy hermoso y a la vez que aparece un cuerno pequeño el libro de Daniel establece ahora mis hermanos algo interesante leemos el capítulo 7 versículo 9 y dice así el libro de Daniel 7.9 estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego las ruedas del mismo fuego ardiente versículo 10 dice así hermanos un río de fuego procedí salí adelante de él ahora escuchen millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos es una corte celestial es un lugar muy grande hermanos es un lugar muy vasto no se puede hermanos como en este planeta ver un edificio que pudiera contener tantas personas en un mismo lugar porque no hay una estructura tan grande en este mundo que pudiéramos meter cien millones de seres dentro de un auditorio o un gimnasio o lo que fuera es un lugar gigantesco hermanos aquí estamos hermanos ahora si como decía la palabra que vino a Moisés quita las las alparcas las sandalias los zapatos porque estamos en tierra santa aquí no entra hermanos ningún mortal aquí no entra en un terráqueo terrenal aquí mis hermanos es un lugar de seres puros seres santos seres perfectos seres que nunca se contaminaron sus ropas con la mancha del pecado ¿están conmigo? este es el tribunal divino y ahora me falta tiempo para ir a aquellos versículos tan conocidos que conocemos de Romanos 14 10 1 de Corintios 5 10 que hay un tribunal hay un lugar en el cielo hermanos como Salmo 48 que habla hermanos a los lados del norte la ciudad santa allá está el trono del altísimo Armoed el lugar santo monte de Sion de aquel lugar sale el juicio para todo el universo hermosa provincia 48 2 el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey y ahora dice la Biblia hermanos fueron puestos ponga atención a la palabra estoy leyendo Daniel 7 9 7 10 fueron puestos tronos y el 9 y se sentó un anciano de días quien es el anciano de días Dios Padre Dios Padre el anciano de días este Dios Padre hermanos es un ser inaccesible habita en gloria que no se puede contemplar ni siquiera los ángeles tienen el permiso de acercarse a Dios el Padre su poder su gloria su santidad su luz es tan poderosa que destruiría a cualquiera que se acercara por tanto él tiene que protegerse de ángeles especiales llamados querubines para que su gloria no va a destruir aquellos que intentan acercarse por tanto ahora nosotros miramos que el trono es colocado y se establece un juicio ponga atención en esto en el cielo ¿no?